En el Misa, el Delgado de Valencia frente a Carabobo, el conjunto blanquinegro volvió a caer derrotado, esta vez con un marcador 2-1. Ahora, Zamora tendrá que medirse este miércoles a Trujillanos en choque reprogramado de la jornada 4. El último juego fue la derrota 4, que sigue hundiendo a Zamora en el último puesto de la tabla con solo 5 puntos. Julio Quintero habló sobre qué le termina de faltar a su escuadra. Nos falta más movilidad de la mitad hacia arriba, de los volantes de recuperación hacia arriba, creo que nos falta más movilidad de los volantes por fuera. Hemos hecho mucho hincapié, seguimos con los videos de los mismos entrenamientos donde hacemos los trabajos de movilidad, tratar en las charlas que eso es lo que queremos, sino que en los partidos pocos se ha visto. Para prueba el último partido en Valencia, es una diagonal que siempre se le ha pedido al volante por fuera, y ahí Arena por fin se aprovechó, tomó la decisión de hacer una diagonal y convierte un excelente gol. Hemos mejorado ciertas cosas, pero siempre nos está faltando algo, un poquito más de concentración, porque analizando los partidos de que estoy yo al frente del equipo, pues ha habido una mejoría. Lastimosamente el resultado como tal no se ha conseguido, pero hemos enfrentado rivales difíciles. Los guerreros de la montaña por su parte viven una mejor actualidad que Zamora, pues aún se mantienen vivos en Copa, y por el torneo se ubican en la casilla 8 con 15 puntos, a 6 del líder. Ya tenemos analizado al rival, sabemos sus fortalezas y también sus falencias. Todos se enfocan que mañana los jugadores, siempre lo digo, no me voy a cansar de repetirlo, de que plasmen en el terreno de juego las cosas que se les dan, las herramientas que se les dan. Claro que tiene una nómina larga, tiene la parte de arriba, juega de una forma cuando entra el argentino, de otra cuando entra el colombiano, o sea, tiene muchas variantes. Son equipos con una nómina amplia y de no de nombre, pero sí que sabemos que el trujillano siempre por algo le han dicho los guerreros de la montaña, son un equipo que nunca da por perder una pelota, que está perdiendo y está corriendo. Entonces, nosotros a tratar de hacerlo, lo que le hemos indicado a los jugadores. John Murillo fue uno con los que no pudo contar Quintero en la jornada pasada, pues estaba con la selección sub-20 en el cuadrangular que disputó la vinotinto de la categoría en Colombia. Bueno, sí, contento por las oportunidades que me brinda esta en la selección sub-20. Yo creo que es una gran experiencia para mí, partidos internacionales allá contra los que jugamos. Yo creo que eso me va a servir mucho para el torneo local. Sí, ya aportamos, cambiamos el chip para aportar el equipo y hacer las mejores cosas. Sí, bueno, ya concentrado, ya es una mala racha que llevamos en varios partidos consecutivos. Bueno, ya traen de la mejor manera para ya afrontar el partido de mañana con la mejor actitud. El capitán de la escuadra de Varinas, Luis Vargas, también se refirió al rival. Bueno, vamos a enfrentar a un gran rival, un gran equipo, un equipo muy fuerte, muy sólido. Pero bueno, nosotros, antes de pensar en ellos, pensamos en nosotros, en hacer un partido correcto, en tratar de corregir todos los errores. Y bueno, tenemos muchos factores a favor, nuestra gente, nuestra cancha, tratar de aprovecharlo, volver a hacer ese equipo sólido, sobre todo acá en casa. Bueno, Trujellano es un equipo, sobre todo en la pelota quieta, en tiros de esquina, tiros libres, demasiado fuerte. Siempre nos ha complicado allí, en la pelota parada, tratar de estar muy concentrados allí. Y bueno, después es un equipo que tiene mucho despliegue, ida y vuelta, físicamente se preparan bien. Tienen jugadores muy importantes, Jaro Herrera, Cabezas, Arrieta, jugadores importantes, jugadores de experiencia, jerarquía, que han jugado mucho fútbol y saben lo que son esta clase de partidos. Pero como te dije anteriormente, siento que a mí me preocupa más lo que nosotros podamos hacer. En los partidos anteriores hemos dejado cosas de hacer. Esperemos en esta, las podamos hacer, podamos hacer ese partido que el profe nos plantea en los entrenos. Seguramente si lo hacemos de esa manera, nos vamos a quedar con el resultado en casa. La ansiedad por conseguir la primera victoria del torneo es evidente, y es lo que intentará Zamora hoy en la Carolina frente a Trujellanos. Desde Barinas, reportó Héctor Manuel Suárez, por el fútbol.